Tengo que agradecer al presidente de la REF, a Luis Rubiales, la confianza que nos ha dado en este nuevo proyecto y todo el apoyo que está dando al Fútbol Sala. Nos está dejando trabajar, está creyendo en nosotros y está dándonos todas las facilidades para que la Federación Española de Fútbol no solo sea la mejor, sino siga siendo una referencia en el Fútbol Sala Mundial. Es muy difícil estar fuera y no poder estar en la cancha, pero bueno, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En ese sentido, yo tengo las cosas claras. Seguro que me gustaría estar ahí, pero sé que mi función va a ser otra. Creo que voy a tener la oportunidad de ser el seleccionador nacional que tenga mejores medios. Sé que vamos a realizar un trabajo maravilloso, la gente que va a trabajar ahora con nosotros. Llevo ocho años en la Federación trabajando con Venancio, comparto totalmente su idea del Fútbol Sala. La línea, evidentemente, tiene que ser la misma porque además es lo que mejor se puede adaptar a la competición internacional. Venimos a trabajar, venimos a pensar en clasificar al equipo para el Mundial, que es el primer compromiso a nivel oficial que tenemos y a partir de ahí, evidentemente, todo el mundo tenemos sueños, ganas de hacer grandes cosas, de conseguir grandes éxitos. En ese sentido, solo se llega, además de con grandes jugadores, con muchísimo trabajo. Gracias. 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 Gracias.